Pero para hablar en el idioma de los pitufos, aquí están los pitufietales. Bogotá se convirtió en una pitufilandia tras la llegada de los famosos personajes azules más conocidos como los pitufos que llegaron con su nueva película. Es una película maravillosa, llena de acción y aventura, que nos cuenta la historia de los pitufos que salen de su mundo mágico de pitufilandia. De nuevo, el malvado hechicero Gargamel sale de su aldea para perseguir a los pitufos, provocando que salten de su mundo mágico al de los humanos. Hola, pitufos. ¡Gargamel! Es una mezcla de animación con imagen real. Esto quiere decir que tendremos personas actuando en la película. Entre ellas, Sofía Vergara. Son dos pitufos. Pitufos. Mi personaje favorito es Pitufina porque es linda, es coqueta y tiene un pelo bonito. Son amistosos. No te dejes engañar por su ternura. Esta es la primera vez que los pitufos llegarán a Nueva York, pero ustedes podrán disfrutar de personajes como Papá Pitufo, Pitufina y el resto de los pitufos. Su estreno será el 5 de agosto en 3D. Sin embargo, cada uno de los pitufos sigue aún vivo entre sus seguidores sin importar la edad. El pitufo gruñón porque me acuerdo que siempre estaba mal genio y ponía en problemas a los pitufos. No tienes por qué usar ese lenguaje, jovencito. Me gusta Papá Pitufo. ¿Por qué? Porque él manda. Lo que más me gusta de los pitufos es cómo juegan, cómo se visten. Ahora usted será un pitufi testigo de cómo estas miniaturas azules deben regresar a su aldea antes de ser atrapados por carga. Muy bien, aquí termina City Noticias de las 8, fin de semana.